Muy buenas tardes a todos ustedes. Presento el proyecto de ley de evaluación ambiental que ha aprobado el Consejo de Ministros. La ley tiene tres grandes objetivos. El primero, sin duda, es reforzar la protección del medioambiente. Es una ley técnicamente más perfecta, plenamente garantista. Y el segundo objetivo es, a su vez, simplificar los procedimientos administrativos y agilizar la evaluación ambiental. Un procedimiento largo no implica muchas veces más protección del medioambiente, sino de sidia administrativa. Por lo tanto, nosotros queremos reforzar la protección, pero haciéndolo con procedimientos que funcionen razonablemente bien en el tiempo y evitando los problemas actuales que luego comentaré. Y, en tercer lugar, establecer una legislación homogénea en todo el territorio. El largo periodo que ha habido desde la puesta en marcha de estos procedimientos en nuestro país, en el marco del Estado de las Autonomías, pues ha llevado a una multiplicidad de normativa que rompe la unidad de mercado y que hace muy complejo a los operadores económicos realizar proyectos en el territorio español desde el punto de vista de las evaluaciones medioambientales. Por lo tanto, el primero es el objetivo, como decía, es reforzar la protección medioambiental. Lo hacemos incrementando la participación de todos los agentes económicos y sociales en estos procedimientos y estableciendo la evaluación obligatoria de los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la investigación o la explotación de hidrocarburos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica, el conocido fracking, que ahora en todas sus fases lo sometemos a evaluación obligatoria. En segundo lugar, reforzamos el nivel de calidad de los proyectos ambientales, es decir, exigimos una mayor calidad técnica, clarificamos los criterios exigibles para la tramitación y, en definitiva, los operadores conocerán con enorme anticipación cuál va a ser el grado de tecnificación que requieren los documentos que tengan que presentar y, además, con carácter homogéneo en todo el territorio nacional. Y luego, como por efecto de esta simplificación y de esta mayor agilización administrativa, pues se va a impulsar el desarrollo sostenible porque se van a crear cerca de 80.000 empleos con un impacto de casi 1.000 millones de euros sobre la actividad económica. El cálculo que hacemos parte de la base de considerar cuál es la situación de la evaluación ambiental en nuestro país. En este momento, en España, hay casi 10.000 expedientes en las distintas administraciones pendientes de evaluación ambiental. Daré los datos de los de la Administración del Estado. En enero del 2012 había 1.119, hoy, a fecha 30 de agosto, hay 780, pero en el resto de administraciones hay más de 9.200 expedientes paralizados. Cada expediente tiene una media de proyectos que puede tener 8 trabajadores y 100.000 euros, viendo a unas medias muy bajas, y por eso, si se agilizaran todos estos expedientes y se desarrollaran todos estos proyectos, pues tendríamos un incremento del empleo y un incremento de la actividad económica importante. Hemos constatado, además, que los datos de tramitación, los tiempos de tramitación, son muy largos en general en todas las administraciones. Hay ejemplos de todo tipo, pero el máximo es de casi 15,9 años, que no está mal, y la media es de entre 3,4 años. El plazo que establece la ley actual es de dos años, y el objetivo que pretende esta ley impulsar es que hagamos las tramitaciones en el plazo de cuatro meses, desde que el órgano ambiental tiene todos los datos para poder hacerlos. Pero hay todo tipo de ejemplos de lo que ha pasado en nuestro país con las evaluaciones ambientales. Por ejemplo, la variante de Alcoriza en la N211 en Teruel, se inició en enero de 1991 y se publicó en el BOE en 2007, 16 años. O el estudio de incremento de capacidad de la línea ferroviaria Madrid-Endaya, en el tramo Pinar de las Rozas-Villalba, y la duplicación de la línea Villalba-Segovia, pues se inicia en abril del 2008 y termina en mayo del 2013, cinco años. No es la mayor eficiencia administrativa, y de estos podríamos citar toda clase de ineficiencias. Por eso, en esta ley se quiere hacer un esfuerzo para ajustar los tiempos de tramitación, para hacer plazos más cortos, como digo, cuatro meses para la evaluación de impacto ambiental ordinaria, y se establecen como potestativos algunos trámites que antes eran obligatorios, como es el caso de la fase de determinación del alcance del estudio de impacto ambiental, lo que se llama el scoping. Se unifica en un solo cuerpo legal las leyes de evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental. Se simplifican todos los procedimientos de evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental, creando un esquema similar para ambos, un procedimiento ordinario y un procedimiento simplificado. Y además se homogeniza la terminología. Y se dan soluciones jurídicas a cuestiones cruciales como la modificación de las condiciones de las declaraciones ambientales y la vigencia de las declaraciones e informes ambientales. Además, se favorece el uso de las nuevas tecnologías. Esta reforma va en línea plena con el debate que se está produciendo en la Unión Europea, que se está discutiendo en una directiva comunitaria de evaluación ambiental, que en este momento está en el Parlamento Europeo y que va exactamente en esta dirección. Además, esta es una norma que busca incrementar la seguridad jurídica mediante una legislación homogénea que promueva la unidad y la integración en materia de evaluación ambiental en todo el territorio nacional. Por eso, una parte muy importante de la norma tiene carácter de legislación básica y se homogeniza en la diversidad de procedimientos de evaluación ambiental. Se da un plazo de un año para que las comunidades autónomas adapten su normativa a esta ley o para que se remitan a esta norma. Es decir, la norma entra en vigor para la Administración General del Estado inmediatamente, pero las Administraciones Autonómicas tienen un año entero para adaptar su legislación a esta norma o bien, antes de ese año, se pueden remitir a esta norma y aplicarla con carácter general. Se establecen los principios a los que debe someterse la evaluación ambiental y se establece un sistema de cooperación entre el Estado y comunidades autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Los promotores, además, podrán conocer de antemano cuáles serán las exigencias legales de carácter medioambiental requeridas para tramitar un plan, un programa o un proyecto con independencia del lugar donde pretendan desarrollarlo y todo ello con las máximas garantías para el medioambiente. Además de estos principios importantes de homogenación, hay novedades importantes. Por ejemplo, los bancos de conservación de la naturaleza, que es un instrumento novedoso en el derecho español en el sentido de que incorporamos una figura, un instrumento de mercado de carácter voluntario que se pueden utilizar para compensar o reparar las pérdidas de biodiversidad. Los expedientes de evaluación ambiental siempre tienen una serie de medidas correctoras que se imponen al promotor y, entonces, terminado la obra o el proyecto, tiene que empezar el promotor a hacer las medidas correctoras que se dilatan en el tiempo. Ahora lo que establecemos es un sistema por el cual los operadores económicos, distintos del que pone en marcha un proyecto que requiere evaluación ambiental, lo que establecen es que crean nuevos valores naturales que cuantifica y certifica la administración reguladora. Es decir, alguien puede reforestar 10.000 hectáreas, la administración valora el valor medioambiental, lo certifica, lo cuantifica y el operador que tiene que hacer una evaluación ambiental y se le ponen medidas correctoras puede comprar esos derechos automáticamente y cumplir con las medidas correctoras, lo cual tiene enormes ventajas porque, por una parte, permite facilidad para cumplir las medidas de compensación y, por otra parte, tiene un control más sencillo y eficiente por parte de las distintas administraciones. Este no es una figura que se haya inventado el gobierno español, se le haya sacado una chistera. Es una figura que tiene más de 20 años de historia de éxito en Estados Unidos, que es país pionero en las evaluaciones ambientales, en Alemania y hay en Canadá o en Australia. Y son bancos que han funcionado con enorme eficacia. Y, además, hay otras experiencias ya piloto en otros países de la Unión Europea, como el Reino Unido, Suecia y Francia, y también se aplica en Brasil y Sudáfrica. Por lo tanto, creemos que esta es una figura, una novedad que puede ser muy positiva. Otra novedad de la ley es que se obliga a tomar en consideración el cambio climático en las evaluaciones ambientales y, para ello, habrá que utilizar las informaciones y técnicas que estén disponibles en cada momento, huella de carbono, etcétera, sistemas de medición. Y, por lo tanto, esto es otra novedad. Y otra novedad de esta ley es que modificamos el régimen sancionador regulado en la Ley 42.007, de 3 de diciembre, de Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Aquí lo que se trata es de garantizar que las actividades que generan riesgos para el medioambiente en espacios naturales protegidos y en los espacios de la Red Natura 2000 se puedan sancionar. Se tipifica expresamente infracciones como el bunkering, mediante el fondeo permanente de buques tanque, o los vertidos de materiales para rellenos no permitidos. En el caso de esta legislación, lo que hemos hecho es colmar una laguna legal, puesto que en el Real Decreto que establece las zonas económicas, las zonas de especial conservación, habíamos advertido que se prohibían determinadas prácticas, pero no existía una tipificación administrativa de infracciones y sanciones que permitiera, desde el cumplimiento del principio de legalidad, sancionar estas prácticas. En concreto, se incorporan en la Ley de Patrimonio Nacional y Biodiversidad, cuando se establecen las infracciones, pues se establece como infracción el incumplimiento de obligaciones y prohibiciones establecidas en las normas reguladoras y instrumentos de gestión, incluidos los planes de los espacios naturales protegidos y espacios protegidos de la Red Natura 2000. Y se establece otra segunda infracción, que es el suministro o almacenamiento de combustible, mediante el fondeo permanente de buques tanque, en las aguas comprendidas dentro de los espacios naturales protegidos y de los espacios protegidos de la Red Natura 2000, la recepción del combustible y el abastecimiento de combustible a los referidos buques tanques. Es decir, no es una infracción que se aplica solamente en la zona de especial conservación del Estrecho Oriental de Gibraltar, sino en todas las zonas de especial conservación que haya en todo el territorio español. No es una norma que discrimine negativa o positivamente, es una norma de aplicación general que lo que garantiza es que los objetivos de protección medioambiental de las zonas de especial conservación se cumplen con un instrumento jurídico suficientemente potente, calificando las infraciones como muy graves si los daños superan 100.000 euros y como grave en todo el demás caso. El simple fondeo permanente de buques tanques, la recepción de dicho combustible y el abastecimiento de combustible a los referidos buques tanques, pues se puede sancionar por el mero hecho de haber fondeado, de haber abastecido el buque tanque o de haberse abastecido con combustible proveniente de esa gasolina flotante. Tanto lo que hacemos es cerrar el círculo de poder aplicar unos procedimientos administrativos de sanción con todas las garantías de legalidad y de seguridad jurídica para los operadores económicos. Y estos son los temas fundamentales de este proyecto de ley que ha sido objeto de un diálogo muy importante con todos los agentes económicos, sociales y organizaciones ecologistas, con el que hemos tenido muchos encuentros, hemos discutido muchos de estos temas y yo creo que hemos conseguido un texto legal que garantiza la protección del medio ambiente con mucha más intensidad que hasta la fecha, que es además coherente con las tendencias regulatorias de la Unión Europea, que simplifica trámites y que homogeniza la aplicación de la política medioambiental en el territorio nacional, lo cual contribuirá a una mejor defensa del medio ambiente.